Tengo el gusto de darle la bienvenida, bienvenido Julio, muchísimas gracias por participar, por siempre estar dispuesto a compartir con nuestros profesionales temas que son de alto nivel y de mucha importancia para la formación y también para ser consideradas, tomadas en cuenta en nuestro día a día, en la aparatividad desde nuestro rol de auditor interno. Muchas gracias y bienvenido Julio, lo dejo con Julio. Tienes en mute, Julio. Estás en mute. Perfecto. Buenas tardes a todos, gracias Francisco, siempre es un gusto reunirnos con amigos, hemos estado realmente trabajando con mencionas desde muchos años, nos conocemos hace mucho y uno de los temas importantes que apreciamos y adoramos mucho esta profesión de auditoría interna que obviamente está en su mes, su mes de lujo. El día de hoy, obviamente basado en la requerimiento que nos hablaron, ¿no? De reforzar un poco algunos aspectos, asociado a la auditoría de riesgo ETI, tocamos mucho el aspecto de ciberseguridad, pero realmente cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de cómo muchos elementos se integran, ya me es la inteligencia artificial, todos los temas a nivel de robotización, automatización, etcétera. Así que a lo largo de la presentación del día de hoy, vamos a estar abarcando muchos temas, en primero entender que estamos en un proceso también de actualización de nuestras normas globales y esas normas integran varios elementos nuevos asociados a las nuevas tecnologías y cómo debemos gestionarlas desde el punto de vista de los auditores internos, hay riesgos que hay que prestarle mucha atención, debemos conocerlos si queremos realmente armar buenos planes de de auditoría de auditoría interna, algunas consideraciones tecnológicas que es muy clave que las analicemos de la perspectiva del área, porque acuérdense a nivel de auditores, somos tanto hacemos la labor de aseguramiento como también hacemos la labor de consultoría y muchas veces o asesoría ya con las normas globales, son elementos que debemos manejarnos muy bien a la hora de establecer nuestro plan de trabajo en el año, y luego veremos un pequeño caso práctico, obviamente estos temas a veces a nivel de tecnología son tan rápidos y es difícil como proyectarlos, pero vamos a hacer un pequeño caso en el cual vamos a poder simular una auditoría que el área de auditoría interna le hace al área de seguridad de una organización en cuanto a temas muy puntuales a las tarjetas de crédito, así que ahí vamos a simular varios temas interesantes usando inteligencia artificial, utilizando algunos elementos de robotización, utilizando auditoría continua y una herramienta para gestionar todo el proceso de la auditoría interna, así que veremos algo de eso, y ya por último veremos algunos tipos de auditorías que son las más comunes ahorita para poder auditar todos estos temas asociados a los riesgos tecnológicos. Como mencionaba, estamos en un mundo de cambios y esta serie de cambios recientemente la IA Global hizo una encuesta muy interesante para evaluar la perspectiva de diferentes organizaciones, cuáles eran estos riesgos que realmente les impactaba a sus organizaciones. Empecemos con, vamos a ver esta encuesta, vamos a tratar de achicar acá, ahora sí. Veamos esta encuesta en el cual, como pueden observar, se les preguntó a todos los encuestados sobre cuáles eran los riesgos que representaba una amenaza para su organización en los próximos 12 meses. Y curiosamente, el riesgo que salía mucho más alto, obviamente, era el riesgo de ciberseguridad, el tema asociado a ciberseguridad, que era lo que le preocupaba grandemente a todas estas organizaciones. Y curiosamente, estaba el tema también de los terceros o proveedores de servicios, porque estamos en una era donde tercerizamos muchos servicios y a veces estamos tan preocupados por la seguridad dentro de nuestra organización, pero no medimos la seguridad que ese tercero maneja con la información de nuestras organizaciones. Y ese elemento, como pueden ver, también salió bastante alto, al igual el tema del gobierno de datos, para mencionar algunos como la transformación y implementación y también el tema de privacidad de datos. Al igual que el tema del talento de TI, que cada día es bastante limitado en nuestros países. Siguiendo en esa misma encuesta, vamos a ver la siguiente. Muy pegado a la misma consulta, se les preguntó qué tecnologías emergentes serán las de mayor amenaza. Y curiosamente, nuevamente, la gente se centraba mucho en el tema de las ciber amenazas, cómo las mismas iban a estarse haciéndose cada vez más sólidas y que habría que prestarle una gran atención. Y todo el tema del revuelo de inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo latente en nuestro día a día, era un elemento que estaba generando bastante interés y no dejar atrás el tema asociado a la computación en la nube, porque muchos sistemas y procesos hoy en día las organizaciones, por todos los beneficios que traen económicos y otros, se están yendo a la nube, y no mencionar todos los temas asociados a ESG. En este interín, ya sabemos que las normas globales se actualizaron, prácticamente es el nombre que se va a usar efectivamente desde el próximo año, ya el marco de la práctica profesional, como lo conocíamos, del 2017, hubo todo un proceso de actualización, y como todos ustedes saben, ya después de las consultas, ya fue emitido, y de aplicación para el próximo año, entendiendo que los que todos sufrieron cambios, ya no tenemos el tema, por ejemplo, la definición, ya no manejamos el tema de una misión, ya todo está integrado en un propósito, incluyendo algunos aspectos interesantes, ya se ve mayor visibilidad al tema de la ética, que es un tema que para mí me genera un poco de interés, ver cómo vamos a auditar la ética, pero es un tema que hay que considerarlo con todo el detalle que hay, todas las secciones de gobierno, que es prácticamente nueva, y que nos da todavía mayor relevancia a la función de auditoría interna, y de ahí todas las otras secciones, como la gestión de la función de auditoría interna de desempeño, que ya integran muchas otras normas que hay que considerar. Como no estamos entrando en tecnología, para todas las personas que estamos acá, y que sabemos que desde el próximo año debemos estar implementándolas. Había muchas normas en el marco de la práctica personal del año 2017, que hablaban de muchos elementos asociados a usar tecnología, o contemplar la tecnología dentro del proceso de auditoría, pero la norma 10-3, de las nuevas normas globales, realmente a mí me parece bien rica, porque contempla la función de una manera mucho más clara, en el sentido de que la auditoría interna, o sea, en gran medida contar con las tecnologías adecuadas para cumplir con todas las labores que tiene que realizar durante todo el proceso de auditoría interna. También contempla que la auditoría interna debe evaluar o perseguir en gran medida cómo esas tecnologías los pueden ayudar a ellos a ser mucho más eficientes en sus funciones, y de igual manera habla de que en la medida que tengamos que implementar estas tecnologías para que las mismas sean exitosas, entendiendo que ahora estamos viendo temas de data analytics y temas de auditorías predictivas y muchos elementos tecnológicos, debería haber también una buena colaboración entre las áreas de tecnología y seguridad, ya lo contempla la norma, para que estos sistemas o estas plataformas sean utilizadas adecuadamente, y todos estos elementos obviamente deben ser debidamente informados a la dirección y al consejo para que si hay limitaciones de la de auditoría para efectos de contar con estos recursos para realmente cubrir el universo de la auditoría de acuerdo a cada una de estas organizaciones, ellos estén enterados y puedan garantizar que esta labor se pueda realizar de manera eficiente. Así que ese es un elemento que tenemos que tener todos claros, ya sabemos que para el próximo año es de fiel aplicación, pero ya podemos irnos preparando desde ya en este proceso como ya muchos departamentos de auditoría interna lo están realizando. En esa misma línea, el Instituto está sacando varios requisitos temáticos muy buenos, hay algunos que van a ser inclusive de interés artificial, pero el tema que me ocupa hoy, el tema de ciberseguridad, ahí les dejo enlace para que lo puedan descargar. Todavía esto está disponible solamente para efectos de comentarios públicos, pero es un documento bastante rico los exhorto a que participen y que lo lean porque abarca varios elementos del punto de vista de cómo podemos cumplir en la implementación de las normas globales considerando todos estos aspectos técnicos que conllevan la auditoría de aspectos asociados a ciberseguridad. Así que esto es un documento válido y pueden obviamente ya descargarlo y en su momento participar en la encuesta. Bien, vamos a entrarnos ahora en materia habiendo visto algunos temas de antecedentes y temas de por qué el tema es relevante para los auditores internos manejarlos. Tenemos que tener mucho cuidado con una serie de riesgos que son los más críticos y los más sensibles. Uno de ellos son la exposición a ataques cibernéticos asociados a software maliciosos de ransomware, o sea que tenemos que evaluar en qué medida nuestras organizaciones, todas esas actualizaciones de seguridad que las plataformas, diferentes sistemas que manejamos a lo interno, en gran medida muchas veces salen parches y siempre he comentado el tema asociado a cuando estamos trabajando con el sistema operativo y nos dicen que hay que hacer una actualización y lo vamos exponiendo. Muchas de esas actualizaciones solamente son para mejorar el software, sino que integran elementos de seguridad y hay que hacerlos o hay que actualizarlos periódicamente. El tema del ransomware es una actividad que cualquier habilidad que tengamos en entorno tecnológico puede ser aprovechado por un tercero y para poder trabajar en obviamente con consideraciones normales nos van a pedir en muchos casos un rescate. Entonces ese es un elemento que hay que tener mucho cuidado que nuestro sistema de control interno asociado a todos los aspectos tecnológicos en alguna medida esté desguardado para prevenir estas situaciones. El tema asociado a la reputación de la entidad digital en las organizaciones porque estamos muy expuestos ahora, hay organizaciones donde las personas están utilizando todos los recursos, llámese redes sociales, etcétera, utilizando recursos tecnológicos y a veces esa exposición digital puede causar en alguna medida alguna afectación de la imagen reputacional de una organización, inclusive la imagen o lo que proyecta esa organización. Ha habido casos en el pasado donde ha habido demandas a organizaciones por efectos de haber utilizado imágenes o información digital que se pudo haber interpretado como temas de xenofobia o racismo, etcétera. Así que estos riesgos también son elementos importantes que hay que considerar porque pueden afectar severamente las organizaciones. Todos los riesgos revivados también a el teletrabajo, muchos ahora trabajamos en esquemas híbridos y esos esquemas hay que prestarle también mucha atención porque el nivel de seguridad que tengo yo en mi hogar, en mi oficina, no va a ser similar al que voy a tener en mi hogar y a veces esos elementos hay que combinarlo con una serie de seguridad técnica o preparación de ciertos equipos para poder facilitar el trabajar en ambos ambientes y buenos elementos importantes en cuanto a información que puede estar expuesta por no estar en el centro de trabajo. Pero ya sabemos que el teletrabajo llegó para quedarse y es cuestión de adecuarnos a estos riesgos asociados a esa función. La poca capacidad de silencia. Hay empresas que muchas veces han sido atacadas, han sido vulneradas y al final tienen una no al no haberse preparado para o preparado todo un sistema de seguridad para hacer frente a este tipo de eventos. Lamentablemente en muchas ocasiones quiebran o quedan debidamente afectadas porque no están preparadas para hacer frente a este tipo de ataques. Otro elemento importante son las violaciones a la privacidad de información sensitiva de las organizaciones. Hay muchas leyes ahora en sociedad de protección de datos y la vulneración de la información tanto de la organización como de clientes o personas es un elemento que hay que prestarle mucha atención. Todo el tema de reconstrucción digital estamos en una hora donde los cambios digitales están bastante acelerados y puede que los controles o la seguridad tecnológica que tuviese en un momento hoy en día son obsoletos y otro tema que está muy de moda también son los insiders. Los insiders son todas aquellas personas que hacen ciberespionaje. Aprovechando una debilidad que hay en el entorno de tecnología de la organización, determinadas personas pueden estar permanentemente dentro del sistema viendo, analizando de manera sospechosa información sensitiva para luego realizar algún tipo de ataque que vamos a ver cuáles son más adelante. Y también utilizando los famosos robots de Chachi PT también hay casos donde se han demostrado que pueden mentir. ¿Y por qué mentir? Porque hace unos ya años atrás, recientes, se estuvo haciendo, por ejemplo, se hizo una prueba donde se le pedía al Chachi PT que tratara de vulnerar. Ustedes saben que cuando entramos a ciertos sistemas no sale esos sistemas CAPTCHA, donde ponen imágenes y tenemos que ver cómo vamos identificándolas para poder ingresar a los sistemas. Y básicamente el sistema fue tan inteligente que él entendió que podía en un momento dado solicitar un servicio que es gratuito en Estados Unidos y que en muchos casos asisten a personas no videntes. Y el sistema les preguntó a ellos si era un robot y él dijo no era un robot, simplemente digo que me asistas para que yo pueda realizar una actividad y así pudo ingresar al sistema. Entonces, estos elementos son temas donde la interés artificial llegó para ayudarnos, pero también vamos a tener que establecer nuevos métodos, políticas, procedimientos y uso de otras herramientas para poder mitigar determinados riesgos que pueden entrar o afectar nuestras organizaciones a través de la interés artificial. También el tema del defect, ya sabemos que podemos hacer fraudes simulando la imagen de otra persona, ingresando, haciéndose pasar por ella y lo hemos visto mucho sobre todo en varios países cuando hay elementos de comerciales políticos, donde podemos estar viendo en gran medida como muchas personas ingresan y sabemos que no son, pero simulan gestos, comportamientos e inclusive la voz para realizar algún tipo de fraudes. Todos los temas de ciberataques ahora que es la combinación de intensidad artificial machine learning y deal learning, que somos más adelante, la sofisticación también de realizar el fraude mediante empleo de nuevas tecnologías, el crime and demand, el crime as a service y todo el ransomware as a service. Hay redes, hay redes oscuras donde ustedes pueden ingresar a solicitar este tipo de servicios y eso también es un elemento crítico que deberíamos evaluar y así como se pueden realizar, entrar en estas redes para poder en un momento dado realizar este tipo de, de, de contratar estos servicios, también se puede realizar en la, en la contraparte para realizar, a realizar cualquier tipo de fraude. Son plataformas en torno a las personas ingresan a estos lugares oscuros y se pueden contratar estos servicios en esta red de internet oscuras. En la explotación de información del sistema traje amenazas persistentes también. Hablábamos de que muchas veces puede haber una persona que ingresa a su organización y se iba a permanecer un largo tiempo recolectando información sensitiva para luego poder sacar algún tipo de ventaja de la misma. Todo el tema de ciber extorsión también es un elemento que hay que prestarle mucha atención, que se está dando en gran medida en muchas organizaciones y también en la suplementación de entidades muy conocido como el ERO, el Account Takeover, que es algo que hay que prestarle atención. Habiendo visto estos riesgos, ¿qué elementos podemos hacer los auditores para hacerle frente? Más adelante vamos a entrar en detalles de auditoría y un caso práctico. Tenemos que entender que los planes de auditoría tradicionales ya eso quedó como que dice en el pasado porque los riesgos son dinámicos y tenemos que establecer planes que nos permitan hablar los riesgos con mayor frecuencia. Otro elemento es que cualquier iniciativa que yo vaya a realizar de tecnología debo estar muy familiarizado con toda la estrategia de mi organización, conocerla muy bien, entender muy bien qué se está haciendo en tecnología para apalancar estas estrategias, qué iniciativas estamos realizando a nivel tecnológico para que los procesos y todas las actividades que realizamos se hagan de manera más automatizada, inclusive temas regulatorios. Todos esos elementos tenemos que considerarlos porque cualquier iniciativa que hagamos, ya sea por RPA o utilizar auditoría continua, cualquier plataforma para que la misma permanezca vigente y tenga nivel de escabalidad, estos elementos deben ser debidamente considerados. Por lo cual, entender que el plan no va a ser estático y estos temas son elementos que obviamente se conversarán en un comité de auditoría para establecer mecanismo de cuando haya alguna alarma poder reenfocar el plan en algunos casos o de igual manera el poder establecer mecanismos de tener reuniones periódicas para evaluar qué riesgos nuevos hay que considerar o qué riesgos haya que atender debido a que tenemos herramientas automatizadas que nos están lanzando información importante que tenemos que analizar con mayor frecuencia. De igual manera debemos considerar el uso de herramientas de procesamiento analítico, ya sabemos que lo que está muy de tendencia es la auditoría predictiva, el data analytics, que va a ser recolección de información y eventos históricos nos dan tendencias de cómo podemos hacer determinadas revisiones de auditoría y eso aplica a un entorno de big data o computación cuántica que son elementos muy valiosos que el manejo adecuado nos sirven para realizar este tipo de análisis utilizando la auditoría predictiva, todo el proceso de auditoría continua utilizando RPEA también la robótica para automatizar procesos, realizar actividades mucho más efectivas y la entidad artificial a través de su mecanismo de machine learning donde podemos hacer que las máquinas en base a estos datos históricos vayan aprendiendo y puedan tomar algún tipo de acción un poco más efectiva de la que haríamos un auditor un momento dado en estos casos, así que son herramientas muy útiles y también en la parte de los auditores como sabemos tenemos el rol de asesoría y tenemos el rol también de de aseguramiento y bajo nuestro rol de asesoría podemos en gran medida evaluar programas internos sobre riesgos de las nuevas tecnologías y hacerlos con mayor prioridad para que haya conciencia a nivel de todos estos riesgos de estas organizaciones. Sabemos que estamos un tiempo en tiempos dinámicos y el riesgo no es estático, pero hay que hacer una gran labor también de concienciación en la organización para efectos de que todos en alguna medida también podamos prevenir que ciertos riesgos se materialicen en nuestras organizaciones y más cuando se hable de estar usando recursos tecnológicos. También hay capacitar en gran medida al equipo de tecnología y auditoría de TI en todos estos elementos. Del punto de esta asesoría hay que evaluar qué tanto nuestras organizaciones están capacitando a las áreas que están en la primera y la segunda línea para hacer frente a estos riesgos y del lado nuestro del área de auditoría interna tenemos que evaluar qué tanto teníamos el personal con las competencias adecuadas para poder habitar o dar seguimiento a cómo estas áreas cumplen con sus funciones. También debemos participar en los temas, los planes de contingencia, riesgo, todo lo que tenga que ver con planes de contingencia de negocios, de operación ante desastres, inclusive manejo de incidentes, porque en esos momentos también se habilitan a veces ciertos riesgos que deben ser debidamente atendidos. Y muy importante, aunque seamos habitores, debemos conocer muy bien los estándares de riesgos como lo son la ISO 31000 para todo lo que tenga que ver con riesgo, la 27000 que es tanto para riesgo tecnológico como para seguridad o inclusive un COVID-2019 para evaluar muy bien toda la parte de gestión de controles desde el punto de vista de tecnología, ya sea para negocio o la parte de operaciones. Otro elemento importante es para prevenir temas de ransomware que mencionaba anteriormente, sería bueno también evaluar qué tanto en esta organización ha implementado también tecnologías Worm. El Worm son actividades Write Ones o Read Many, que quiere decir que cualquier copia de respaldo que desarrollen estas organizaciones, estas copias, solamente el que las accese, si fuera un atacante, solamente va a poder hacer actividades de lectura, más no va a poder manipular o realizar este tipo de acciones que realizan en muchos casos para insertar algún tipo de virus, para inhabilitar a la organización para que puedan realizar sus funciones normales y pedir rescates. Así que este tema Worm es un tema que quedó para quedarse, evaluémoslo y es una recomendación que podemos dar también. Y evaluar también si nuestras áreas de seguridad emplean herramientas de monitoreo de seguridad para poder detectar amenazas que puedan materializarse riesgos en la organización, sería un elemento importante. Y también adoptando metodologías y herramientas que nos permiten alguna medida, en medida de evaluar los controles con mayor frecuencia, y eso lo hacemos muchas veces los auditores, a través de procesos de auditoría continua. Otro elemento importante es recomendando que a nivel de la organización puedan aprovechar todos los controles a nivel de la computación en la nube, para lo que es el almacenamiento de protección de datos sensitivos. Más adelante vamos a ver el detalle de todo lo que tenemos que ver en este rubro en particular, porque aquí hay que ver temas de cifrado, de temas de acceso, monitoreo de seguridad, y cómo prevenir también que accesos no autorizados ingresen a esa información de la nube. Eso lo vamos a ver más adelante en la sección de consideraciones. Entonces, ya habiendo visto algunos elementos claves que hay que contemplar desde el punto de vista de riesgos, vamos a entrar un poquito ya a profundizar en las principales consideraciones que deberíamos tomar en consideración para efecto de las auditorías de seguridad de TI y ciberseguridad. Elemento importante de estas organizaciones, identificar si hacen pruebas de vulnerabilidades dentro de la estructura tecnológica, son elementos que debían hacerse con mayor frecuencia. También la evaluación de servicios críticos y exposición de diversas ciberamenazas. Hay que tener un inventario de todo el entorno tecnológico que manejamos en nuestra organización, llámese aplicaciones, equipos, infraestructuras, para evaluar cuáles son los más críticos y sensitivos para la organización, y también determinar en algunos casos, todos aquellos que están derivados o dependientes de internet, puedan en un momento dado ser o estar muy expuestos a diferentes ciberamenazas. Así que son elementos que también debíamos considerar. Y recuerden que hay todas estas herramientas que usualmente manejan el área de seguridad de la información en estas organizaciones, realizan escaneos o revisiones periódicas. Recuerden que hay un rol en la segunda línea y nosotros los auditores validamos qué hacen ellos con los resultados de esas pruebas, pero sí sería interesante evaluar que para poder monitorear bien estos riesgos tecnológicos, todas esas configuraciones de seguridad que tengan los equipos, las bases de datos, los sistemas, estén alineados con alguna, en alguna medida, mínimamente con estas marcos de estándares internacionales con la 27.1 mil, que ya sabemos que es para todo el tema de seguridad de TI, el COVID-2019, y TIL, SIS, que es para temas de seguridad, que hay temas a nivel de banca, de tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con el PCI, las NIS para ciberseguridad y sistemas, o temas a nivel de hospitales como el IPA, son elementos de estándares que debemos estar debidamente familiarizados. Otro elemento importante en esta área también es las auditorías automatizadas de perfiles de usuarios y segregación de roles, eso es algo que hay que evaluarlo, es un dolor de cabeza para muchas organizaciones, porque hay personas entrando, personas que van saliendo, y muchas veces hay perfiles que no han sido debidamente adecuados a las actividades que debe realizar el colaborador, o no hay una debida segregación en esos sistemas de información, por lo cual estos elementos son elementos que se deben realizar con mayor frecuencia, y ya de ahí, todo lo que tenga que ver con los accesos, deben tener políticas robustas de contraseñas, esos son elementos que hay que tomar en consideración. En esa misma línea, si hay aplicaciones a nivel de código, en la organización, aplicaciones web, estar formalizados con las mejores prácticas como la del OSWA, que es el término que debemos manejar cuando queremos tener una buena práctica, y nos indique cómo debemos evaluar la seguridad en aplicaciones tipo web, así que ahí les dejo esa recomendación, tenemos una hora, así que vamos a tratar de ir viendo cómo vamos viendo todos estos elementos de moda práctica que debemos conocer, también la evaluación del nivel de cifrado, de datos sensitivos, a toda esa información que transmitimos dentro de la red, hay que evaluar en qué medida esa información está cifrada o está protegida, y otro término que sí quiero que manejemos muy bien, es, y lo van a escuchar mucho, es el app, y también el día cero, cuando hablamos de amenazas persistentes avanzadas, recuerden que les hablaba que a veces hay vulnerabilidades en los entornos de la tecnología de sus organizaciones, y las personas proyectando esas vulnerabilidades pueden ingresar, y pueden permanecer días, meses, recorriendo toda la organización, viendo por ejemplo el sistema de planilla, viendo por ejemplo cómo se hacen transacciones bancarias, y cuando ya se considera que esté lista, entonces empieza a realizar determinados ataques para beneficios propios, y otro tema que hay que prestar atención es el ataque del día cero, día cero es cuando ustedes, les mencionaba el ejemplo de los parches, en los sistemas operativos que nos dicen, ya es hora de actualizar, lo vamos posponiendo, posponiendo, día cero es el ataque que se realiza cuando ya se ha notificado, se ha informado que hay una vulnerabilidad en un entorno de tecnología, y los usuarios no han tomado ningún tipo de acción, ya vimos hace muchos años con el PERA, y todos estos casos que un momento dado, fueron casos sonados de ransomware, pero ellos fueron un fiel resultado de el haber aprovechado o haber realizado ataques el día cero, que es el término que se usa para estos casos. También, hay que evaluar en qué medida las organizaciones, entendiendo, han implementado el análisis dinámico del DAS o el SAS. Cuando usted escuche en el DAS, eso se refiere a aplicaciones que están funcionando en tiempo real, pero se hacen análisis dinámicos para evaluar todas las posibles vulnerabilidades de seguridad que puedan tener. Así que DAS es otro elemento que cada día se está viendo más, se está trabajando mucho más en ese concepto, porque con la cantidad de aplicaciones que estamos integrando a nuestros sistemas y en nuestras organizaciones, se requiere hacer ese tipo de análisis para detectar fallas o debilidades a nivel de seguridad en las mismas. Y cuando ustedes escuchen el SAS, ya la diferencia es que estamos hablando de código fuente de diferentes sistemas de información que son estáticos, pero también se les puede hacer en tiempo real evaluaciones para poder detectar vulnerabilidades. Así que serían dos términos a analizar. Otro término muy nuevo y que realmente es, creo que va a ser tendencia en los próximos años cada vez más, es el análisis del biometría del comportamiento. La biometría del comportamiento es toda una plataforma, y se habla mucho de la tecnología web, que es analizar todas las características del día a día de un usuario, cuando ingresa a la computadora, cómo presiona el teclado, cuáles son las principales actividades que realiza. O sea, el análisis de la biometría del comportamiento es analizar las características tradicionales que hacen un usuario los sistemas que ingresan tradicionalmente, para cuando hay algún tipo de excepción que salte de lo que tradicionalmente realiza, este tipo de plataformas pueden generar algún tipo de alerta. Así que es una tendencia también que cada día la vamos a estar viendo mucho más, y en un celular personalidad como en Segunda Estarsia, estaría allí, no se nota, pero él va registrando todas esas actividades, como por ejemplo, para poder detectar cuando hay una actividad que no es usual del usuario, y por realizar algún tipo de acción. Otras herramientas que muchas organizaciones pueden tener, y que los auditores deberíamos, tal vez, evaluar cómo o qué se hace con los resultados que se generan de ellas, son las tipo 100, muchos bancos acá, por lo menos en Panamá, yo sé que varios bancos en la región los manejan, son plataformas que permiten monitorear en tiempo real todos los aspectos de ciberseguridad, y generan alertas cuando se detectan algún tipo de actividad sospechosa, para darle un término. Pero hoy en día eso se puede combinar con SOAR, el SOAR sería algo un poquito más novedoso, porque va a poder, a través del interés artificial, utilizando lo que hablaba anteriormente, el Machine Learning, ir aprendiendo diferentes tipos de eventos que se van suscitando, para también, aparte de recolectar los eventos, establecer acciones inmediatas, como la haría un ser humano, para efectos de contrarrestar, o sea, a través de la interés artificial y Machine Learning, el SOAR me permite poder responder y realizar la actividad que en el CIEM sería nada más que me informa, y yo tendría que yo hacer una acción. Así que ahí tienen dos elementos interesantes que a nivel ciberseguridad podríamos entender. Muy bien, también está el XDR, que también son elementos que permiten evaluar el mismo proceso a nivel de redes, pero también terminan los endpoints que se dan, por ejemplo, las laptops o las computadoras, donde los usuarios están trabajando, y también arquitectura 0-3, eso cada día lo vamos a ver más, es un nivel de seguridad bien interesante, por lo menos en mi caso, si yo me registro en mi hogar, en la oficina normal y me voy de viaje, digamos que voy de viaje a Dubái, por ejemplo, a vacaciones, el sistema entiende que yo no estoy en la oficina y me hace una serie de validaciones adicionales para validar que yo soy Julio Yoli, que se está conectando al sistema para realizar o revisar una tarea, una auditoría del equipo. Así que ese 0-3 es otro elemento y es un control muy positivo, que también hay que evaluar en qué medida la organización lo están implementando y son buenas recomendaciones que se pudieran dar, y también la cacería de amenazas se puede realizar también a través de análisis predictivo o el data analytics, combinando la interés artificial. Recuerden que data analytics podemos recolectar datos, se van manejando a nivel de datos estadísticos que van ingresando a la organización, inclusive a organizaciones similares podemos ingresar ese tipo de conocimiento a nuestro análisis con el machine learning y ya a través de interés artificial puede irnos indicando de posibles amenazas que podamos estar sufriendo en este momento en estas organizaciones y no estar atentos o conocerlas. Otro elemento interesante son las configuraciones erróneas que podemos ver en la escalación de eventos o privilegios de fuga de datos son elementos que debíamos considerar, eso es muy clave que lo podamos analizar, todo el tema asociado a los temas de autentificación, acuérdense que hay que ingresar los sistemas, controles autorización, validaciones credenciales, cuando accesamos a la base de datos, los big data, son elementos que hay que tomar, prestarle atención y todo el tema de los parches de seguridad que se requieran para proteger datos, son elementos también que debíamos estar analizando constantemente o procurando que la organización los haya implementado, ¿ok? Recuerden, para el tema de big data, configuraciones adecuadas, manejar muy bien el tema de los accesos y la escalación de servicios que se puede realizar a través de esos datos y también bien importante que cualquier parche o tema de seguridad que surja, que se implementen de inmediato. Otro elemento importante es todos los datos que vamos a estar evaluando en estos big data, cuando los datos también están en la nube o están físicos, hay que evaluar esos riesgos de incumplimiento de cómo la información viaja de un lugar a otro, son elementos que vamos a poder estar viendo, prevenir también que la información que yo maneje pueda ser desfiltrada por terceros, todo el tema de roles asignados, muy vinculado a lo que mencionaba anteriormente, y el cumplimiento de la política de protección de datos, sabemos que hay regulaciones en todas partes del mundo que cada día hablan del tema, y la mejor práctica general, que es más conocida en el mundo, que es la GDPR, que es otra que podríamos estar considerando. A nivel de interés artificial, si queremos ya entrar más adelante a hacer temas de análisis de datos, auditoría continua, como sonaba inicialmente, muy importante evaluar muy bien los procesos que vamos a auditar, ver las competencias de personal, los mismos elementos que hay que considerar cuando veamos esos temas, identificar y comprender todos los posibles ya pruebas que pudiéramos realizar basado en procesos realmente automatizados en nuestras organizaciones, ver todo el tema de las fuentes de datos, evaluar todas las herramientas que pueda haber para nosotros poder hacer procesos de auditoría continua, porque no es un tema manual, es un tema que implica tener herramientas que me permitan realizar las mismas pruebas con un nivel de frecuencia que yo determine, y obviamente me puedo apalancar con el caso de robótica para hacer actividades todavía mucho más especializadas, en muchos casos los auditores se preocupan porque dicen, tengo que partir de cero, pero también podemos hacer una evaluación para determinar nuestras organizaciones que tanto han implementado alguna actividad de monitoreo continuo, porque ellos pudiesen tener herramientas que puedan ser útiles para nosotros en auditoría realizar estas funciones, y es por eso que es bueno evaluar qué tanto hay para poder tenerlas, y luego que tengamos una claridad podríamos empezar a realizar este tipo de pruebas. También es muy importante que para estos efectos que definamos la frecuencia de las pruebas, si van a ser diarias, mensuales, o el nivel de prioridad que vamos a utilizar, que contemplemos reuniones periódicas con tecnología de seguridad para poder garantizar que temas de acceso sean contemplados, y también cuando estemos haciendo las pruebas, las mismas puedan ser debidamente manejadas únicamente por el equipo de auditoría, y no por terceros, u otras personas de la organización, que no tengan que ver nada con las pruebas que estamos realizando, y siempre estarán a ser muy bien las fuentes que vamos a utilizar para estas pruebas, entonces ese fuente es confiable, y como mencionaba al inicio, estar muy claros de qué estrategia está vigente, o qué cambios pueden haber sobre estos procesos de auditoría continuo, sea un elemento que deberíamos analizar muy bien, para que cualquier proceso que vayamos a hacer, no quede obsoleto en el tiempo. Todo el tema de los accesos, también como mencionaba, para el tema de auditoría continua hay que validarnos muy bien, la confidencialidad de los datos, la escalabilidad para que podamos agregar otras auditorías o rutinas que queramos llevar a auditoría continua, que sea algo flexible también, para que podamos implementar o complementar otro tipo de aplicaciones o herramientas en todos estos procesos de auditoría continua o automatización, y la capacidad también de cualquier resultado que surja de los procesos de auditoría continua, como vamos a verlo en el caso práctico, puedan ser llevadas a un esquema de interés artificial o machine learning para temas de actividades automáticas, para tomar acciones como haríamos los auditorios en determinados casos. En el tema de la nube, solamente quería recordarles, tomar en cuenta o conocer todo el tema de los contratos, acuérdense que los contratos pueden ser con Azure, AUS o Google, en el caso de los modelos de servicio que tenga nuestra organización implementada, una nube privada, pública, híbrida o contratada, ver toda la información de arquitectura de esa nube, ver los controles de gestión que hay para los accesos IAM, que eso es muy importante que se conozcan, también conocer todos los artefactos como los ports, que serían todos aquellos diferentes formas que podemos tener la información almacenada en la nube, pero estos son los términos que deberíamos estar bastante formalizados, si queremos entenderlos, y ya una vez teniendo esa información clarificada de la nube, ya estaríamos realmente en capacidad de poder evaluar todo el tema de protección de datos que nos pueda dar en los contratos, estas compañías que nos ofrecen estos servicios, evaluar también si los controles que ellos manejan a nivel de accesos, cómo son manejados, eso es bueno entenderlo, obviamente el contrato lo deba definir claramente, y como en muchos casos, tal vez no toda la información vamos a tener 100% en la nube, hay que verificar bien que tengamos buenos esquemas de configuración, o sea, la organización cuando vamos a auditar que lo tengan en buenos firewalls o muros de fuego para ver esa interacción de la nube entre la información que obviamente tengo en mis servidores on-premise, que son los que tengo locales, versus lo que voy a estar evaluando en la nube, y que esa información por lo general viaje de manera cifrada, hay que ver que esa información siempre esté cifrada preferiblemente, y adicionalmente también en ver todos los temas contractuales legales, hay temas a veces de disponibilidad de servicio, se cae la nube, qué pasa si hay un tiempo prolongado, y ese tipo de afectaciones que por lo general no ocurren por mucho tiempo, porque han ocurrido algunos casos, cómo son contemplados esos contratos, así que eso hay que evaluarlo muy bien, cómo ellos protegen nuestros datos, y también poder pedir a ellos en las auditorías certificaciones derivados de temas de soft dogs, por ejemplo, en revisiones de seguridad que ellos realicen, temas asociados a las NIS, a las ESI, que son elementos que nos garantizan que la información de esta organización que está en estas nubes, están debidamente respaldadas y protegidas en organizaciones serias, y aunque sean estas grandes marcas que mencioné anteriormente, son elementos que como organización pudiéramos pedir que las áreas que gestionan esta actividad que usualmente recae en la segunda línea, tengan esa información de las proveedores a nosotros los auditores. Otro elemento interesante y crítico también muchas veces son los dispositivos móviles, porque hoy en día lo usamos para trabajar, o sea, tenemos un dispositivo móvil corporativo, y esos dispositivos móviles corporativos, está el correo, pero a veces tenemos tanto el correo como las redes sociales conectadas, porque hay que ver qué tan rígidas son las políticas. Hay empresas muy rígidas, hay otras que no lo son tantos, y hay que evaluar muy bien cómo son esos teléfonos debidamente configurados, tienen buenos antivirus, un concepto muy, muy, que se utiliza mucho ahora es el control de MDM, que es Mobile Device Management, que es para resguardar todos estos niveles de seguridad que debemos tener en estos dispositivos, garantizando que si son extraviados, se puedan recuperar, y que también puedan contemplar el tema borrado de archivos sensitivos, si alguien no autorizado obviamente adquiere esos teléfonos celulares, y algo que también hay que prevenir es el tema del routing y el jailbreak, cuando hablemos del jailbreak y routing, el routing, perdón, el jailbreak va más enfocado al iOS, o sea, lo que tenemos iPhone, o el routing tiene que ver más con los dispositivos Android, que son unas rutinas que se colocan en los celulares, para vulnerarlo y poder instalar lo que quieran, para que tenga un ejemplo, si yo tuviera, ustedes saben que iPhone es muy limitado para que ustedes puedan instalar lo que quieran en su celular, tienen que ir obviamente a la tienda de iPhone, estos tipos de sistemas, en el caso del jailbreak, son rutinas para poder instalar temas no autorizados, entonces este tipo de elementos son cosas que hay que evaluarlas, de que nuestras organizaciones no estén ocurriendo, pero ya saben los términos utilizados que hay, jailbreak para lo que sería dispositivos de iPhone, y el routing para dispositivos Android. También en el caso de BeOn, que es Bring Your Own Device, que también eso ocurre en algunas organizaciones, que yo puedo tener mi celular y lo destino para realizar actividades de la oficina, o mi computadora también es personal, pero la puedo utilizar, combinar para hacer actividades de la organización, y a veces hay algunos beneficios para los colaboradores que realizan este tipo de actividades. En esos casos, hay que evaluar muy bien nuestras políticas corporativas de seguridad con relación a estos temas, porque la seguridad que yo tengo establecida en mi organización no me garantiza que la misma la voy a manejar, obviamente, en el hogar, así que son elementos corporativos, perdón, que había que analizarlos muy bien, y evaluar también los controles existentes para prevenir también el robo de datos entre estos dispositivos, y validar periódicamente antivirus muy especializados que permiten prevenir el tema de malware o maliciosos en nuestros sistemas. Son algunos elementos que hay que analizar. En esta misma línea de los riesgos tecnológicos, para ir terminando, también están las redes sociales, porque si vamos a manejar a nivel corporativo, realmente deberían estar en una plataforma aislada de la organización, donde ellos realicen esas actividades, y no los teléfonos personales de ciertos colaboradores, por las razones ya mencionadas a lo largo de toda la presentación. Entonces, también es recomendar y ver si nuestra organización tiene algunas políticas asociadas al manejo adecuado de las redes sociales, todo el tema del manejo de contacciones seguras para los que gestoran estas redes, mayor actividad de la organización en las redes, todo el tema que previene o maneja el tema de las cuentas, las sustentaciones de identidad que pueden darse, posibilidad de error humano, todo el tema de manejo de ataques como ransomware, malware, spyware, otro tipo de eventos que se puedan dar por un uso inadecuado de las redes sociales, el manejo de crisis, y en un momento dado empiezan a atacarnos o a generar contenido negativo en las redes corporativas, establecería manejo de crisis corporativas para poder responder adecuadamente a ese tipo de eventos que a veces pueden ocurrir, el manejo adecuado de la marca, es un elemento que también habría que analizar y capacitar frecuentemente los colaboradores en estos temas. Hay herramientas también para monitorear, apoyar un interés artificial, también toda la actividad de las redes, que genera información muy interesante y puede ser elementos combinados también con RPA para poder tomar acciones una vez que se detecte algún tipo de situación en crítica con las redes sociales corporativas. El tema de los accesos también hay que administrarlos muy bien, considerar también quiénes son los responsables corporativamente para administrar posibles riesgos que tengan que ver con el tema de las redes, y ya saben que el equipo tecnológico que mencionábamos que va a estar asignado para este tipo de actividades meramente corporativas, todo el tema de protección de contraseñas, la evaluación de seguridad frecuentemente debe estarse analizando, el monitoreo de actividad de ese dispositivo en todas las redes también, una plataforma única para ver las redes también será recomendable y realizar auditorías frecuentemente sobre todo este proceso para ver cómo el área lo están gestionando adecuadamente. Habiendo dado toda esta información general, todo esto termina en lo que hablábamos al inicio de la transformación digital y riesgos tecnológicos, y no podemos auditarlo de la manera tradicional donde voy y pediría una información, o usar una herramienta tradicional para realizar datos, tengo que combinar tecnologías para ser mucho más efectivos, y tengo que poder trabajar mancomunadamente también con las primeras y la segunda línea de las actividades de control que ellos realizan, sabemos que hay auditorías combinadas que se pueden realizar, pero para este caso práctico muy sencillo que voy a tratar de ver cómo puedo ilustrar en alguna medida un ejemplo, voy a, vamos a tratar de hacer una auditoría muy puntual, entendiendo que hay un área de seguridad en la organización que hace revisiones con sus herramientas de monitoreo periódicamente, y en este caso nos vamos a sentar y cuando ellos están monitoreando todas las tarjetas de crédito para el cumplimiento del PCI, ese estándar que tiene que ver obviamente con las tarjetas de crédito. Hola Julio y saludos a todos. ¿Qué les ha parecido la conferencia hasta ahora? Ha sido súper interesante, ¿cierto? Mi nombre es Lucía, asistente virtual de Global Advisory Solutions, y soy parte del futuro en cuanto al uso y aplicación de la inteligencia artificial. En ese sentido, les recomendamos que tengan mucho cuidado con el deepfake, el account takeover, los fraudes y ataques de ciberseguridad, basados en inteligencia artificial generativa. Adelante Julio, continuemos con la conferencia. Gracias Lucía. Y ya habiendo visto Lucía, vamos a simular, este sería el escaneo del punto de vista del área de seguridad de TI. Tiene su plataforma, no estamos colocando marcas de ningún tipo, es simplemente simular un escenario. porque qué es lo que está ocurriendo en esta organización, que realizan el escaneo, y cuando realizan el escaneo hay acciones críticas que el área de seguridad debe atender y no las está atendiendo, a pesar de toda la inversión millonaria que ha realizado la organización. Y es por eso que como pueden apreciar, estas plataformas tienen dispositivos para hacer revisiones asociadas a estos estándares que hemos mencionado, ahí vamos a simular un poco lo que están haciendo, cómo funcionaría el sistema que hace la actividad de monitoreo periódico. ya le está generando todas las pruebas y recuerden que es la actividad que estaría haciendo el área de seguridad de la información, ya vamos a ver después dónde entra el área de auditoría interna en este proceso. Ok, ya automáticamente ese es el reporte que les ha generado el área de seguridad y ahora a través de auditoría continua vamos a utilizar un robot para que esa información que les genera a ellos donde había actividades críticas que ellos deberían implementar o actuar de inmediato porque son críticas, nosotros a través del robot vamos usando robot y auditoría continua a obtener el reporte y como podemos ver, simplemente es lo que queremos es que cuando se den el reporte, la información le manda al equipo de auditores que están asignados para que estén anuentes que hay temas críticos y posteriormente veremos cómo esa información crítica puede pasar a la herramienta que utilicen para documentar todos los trabajos de auditoría interna, así que ahí podemos ir viendo que ya todo el proceso fue correcto, la plataforma ya envió el correo electrónico a los auditores para que estén anuentes, que el informe del área de seguridad llegó con elementos críticos y ya ahí podemos ver en rojo todos los que es crítico que eran elementos que debían haberse resuelto y es porque es la situación que se ha estado dando en esta organización, en mi caso práctico con bastante frecuencia así que automáticamente la información ya es descargada por auditoría ya baja los papeles de trabajo de auditoría interna porque ya hay un hallazgo y se va a generar todo el proceso de la generación del reporte ahí pueden ver cómo queda debidamente documentado eso obviamente va a variar la metodología de cada uno como documentan los trabajos, hay planes de acción inmediatos y ya toda esta información la estamos manejando apoyándonos en interés artificial machine learning para efectos de poder en un momento dado saber cuáles son los planes de acción que queríamos determinar dependiendo de los tipos de elementos que nos arrojó la revisión de la seguridad que no está haciendo su trabajo y gráficamente como el encargado de auditoría interna tiene que una reunión de comité para comentar qué ha pasado en estas últimas auditorías podemos ver gráficamente todos los casos y como pueden ver el detalle de información en tiempo real de lo que ha estado pasando en estas auditorías con estos temas críticos que debieron ser debidamente atendidos y resueltos y para temas estadísticos también usted sabe que en auditoría tenemos que estar viendo también el tema del monitoreo de evaluar nosotros mismos cómo va la efectividad de nuestras recomendaciones las organizaciones aquí podemos ir viendo en tiempo gráfico una vez que hemos emitido esas recomendaciones cómo el área va en alguna medida a través de nuestros KPIs atendiendo y mejorando en en cuanto a la acción que él debería realizar una vez que detecta estos estas amenazas críticas que conllevan atención inmediata recuerden que la acción la realiza la segunda línea nosotros auditamos para validar que efectivamente cumplan con su labor dado que son elementos que a nivel de organización les interesa mucho que sean debidamente implementados habiendo dicho esto ya viendo un ejemplo entonces qué tipo de pruebas de auditoría yo puedo realizar para gestionar o evaluar bien todos estos riesgos emergentes rápidamente ya saben que tenemos el tema de data analytics que la auditoría predictiva de tanto de todas las pruebas que hacemos se van dando datos históricos lo vamos manejando y esos datos históricos nos van a arrojar información importante para efectos de predecir que hemos auditar ya sabemos que el gobierno de datos es algo crítico porque toda la información se está almacenando en un solo lugar y a veces se puede generar información sensitiva de la cual no tienen protección de datos y hay regulaciones que puede ir en contra de nosotros por eso en nuestra organización y temas reputacionales así que esa auditoría es una auditoría clave que hay que hacer podemos comentarnos con auditorías y obviamente auditorías sería un estilo de hacer la auditoría un poco más efectiva en la auditoría de la nube vieron elementos que hay que tomar en consideración mucha información se está yendo a la nube hay muchos ríos que hay que analizar el punto de vista tecnológico vimos algunos de ellos y el tema la auditoría continua que mucho cuidado hay mucha gente que habla de estrategia y nos quedamos a veces en el tema teórico pero se requieren herramientas que puedan combinar e integrar toda la información de la organización para revisarla en tiempo real y también las auditorías de ciberseguridad ya vieron cómo la podemos realizar o sea obviamente nosotros no somos el área auditoría interna no es el área de seguridad de la información de ciberseguridad pero hay que evaluar la gestión para confirmar cómo esa área está funcionando sabemos que hay una parte conceptual de cómo está organizada cómo está estructurada el área pero también hay temas específicos que deberíamos estar analizando revisando con mayor frecuencia por eso esa auditoría hay que realizarla y ya vieron cómo podemos usar tecnología digital para ayudarnos a ser mucho más efectivo en las mismas la auditoría de las redes sociales dispositivos móviles señores hoy en día mucha información de la organización se está pasando para no solamente a los computadores sino a traer los dispositivos móviles y altos ejecutivos manejan mucha información sensitiva correos e informaciones críticas es movida o almacenada o manejada de estos celulares por lo cual también esa auditoría es clave que se realice apoyarnos en robotización desde mandar un correo validar generarnos un reporte a partir de una auditoría enviarlas a las áreas adecuadas siendo el formato que nosotros manejamos todo este tipo de tecnología nos ayuda muchísimo y en la interés artificial apalancarnos con el machine learning y el DIC que es cuando ya utilizamos la voz o también imágenes para poder realizar estas pruebas como vimos el caso de nuestra amiga Lucía que estuvo aquí hace un momento con nosotros son elementos que también podemos considerar en el uso de la interés artificial que llegó para quedarse y no hay que verla como una amenaza sino una fórmula más que nos puede permitir para permitir ser más efectivos cuando estemos realizando nuestras auditorías y ya para ir concluyendo sin comentarles que estamos en tiempos de cambio o sea los negocios cambian prácticamente periódicamente y eso no es no es negativo es positivo porque hay que buscar la manera de cómo pueden potenciar generar mayores ingresos y la tecnología es un medio que obviamente les permite poder desarrollar nuevos productos ser mucho más efectivos tener mayor cobertura y expandir su negocio a otras fronteras en muchos casos y es por eso que estas estrategias de por sí que van a estar apalancadas en tecnología van a generar una serie de riesgos emergentes que tenemos nosotros los habitantes que estar cada día más familiarizados para efecto de ver que también nuestra organización está gestionando los mismos y es por eso que tenemos que mantenernos en constante capacitación y actualización ya hemos visto cómo las normas globales se han actualizado cómo están generando todas estas documentaciones estos apoyos para la implementación de la de todos los procesos que tengamos que realizar en nuestros programas de auditoría para ser mucho más efectivos a la hora de desarrollarlos y también debemos utilizar las tecnologías digitales para que para este proceso podamos innovar ser mucho más efectivos ser mucho más tener mayor cobertura para devolver el río con mayor frecuencia y sobre todo en antecer la profesión que este mes está en su mes de celebración y que es la profesión que va a permanecer en el tiempo tal vez no como la conocemos ahora pero si apalancándose en todas estas tecnologías para ser mucho más eficiente y mucho más efectiva con eso concluye la presentación del día de hoy es bastante material pero pudimos ver cómo pudimos cubrir las en el tiempo y quedo atento a cualquier pregunta que tengan en este momento muchas gracias julio excelente como siempre tu presentación bastante contenido y bien interesante el reto para nosotros es cómo aprovechar toda esta información y implementar y tomarla las que las que nos aplique pues a nuestra organización pero pero si efectivamente hay mucho hay mucho por hacer la auditoría está cambiando algo que es muy importante que tenemos que hacer aprovechar el uso de la tecnología teniendo la conciencia de que en nuestro rol de auditor el el esa esa labor de pensamiento crítico como que no no se nos va la tecnología no nos puede quitar así es que nos va a dar el valor y nos va a seguir manteniendo en vigente siempre y cuando nosotros estemos actualizados así es totalmente acuerdo contigo francisco tenemos aquí algunas preguntas por acá queremos aprovechar muchísimas gracias a todos los que han dado hay muchos comentarios excelente presentación muchas gracias bueno hay muchas gracias importante para prevenir controlar riesgos hay muy buenos comentarios por la presentación muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí acompañándonos a nosotros dice aquí tenemos un par de preguntas mucho comentario muchas herramientas útiles has presentado que se ven como controles claves de la de la organización entonces qué diferenciador hay entre las pruebas de auditoría y las actividades cotidianas de la administración una muy buena pregunta como mencionábamos nosotros como auditores tenemos dos roles el de aseguramiento y el de asesor del punto de vista de la organización la organización tiene que velar por el día a día como vimos en el ejemplo la área de seguridad una segunda línea que tiene acciones para mantener todos los temas de controles activos para todos los temas de ciberseguridad pero en muchos casos la labor de nosotros los auditores es conocer qué estado creó nuestra organización para determinar en qué medida esa segunda línea en alguna medida con con todos los resultados que obtiene está escalando los resultados en los niveles adecuados si no lo está haciendo por un tema de entrenamiento capacitación herramientas etcétera nosotros podemos llegar a través de la parte de asesoría a emitir recomendaciones que apoyan a la organización alcanzar los requerimientos que ella debe tener para poder cumplir y mitigar estos riesgos pero tener mucho cuidado porque también lo he visto y por esa pregunta me gusta que a veces auditoría es bastante diligente y en algunas organizaciones cuando auditoría empieza con esas iniciativas termina en vez de haciendo auditoría continua monitoreo continuo las áreas se sienten tan cómodas que quieren que el auditor haga alguna labor que después él tiene que auditar recuerden nosotros no somos parte del proceso pero auditamos en que el proceso se está realizando adecuadamente y también he visto casos en donde el área auditoría en vez de ser el que previene el que hace todas estas pruebas para para prevenir situaciones que las convierten en las investigadores de fraude en las organizaciones y hay alineamientos muy claros en nuestras normas que definen la separación de esos roles entonces la clave siempre va a ser conoce tu organización promueve un ambiente adecuado de control de manejo de riesgos ya sea en tu área de asesoría charlas conferencias promoviendo estos temas de la organización y lo que respira respecta a la parte del aseguramiento en tu relación de riesgo entendiendo que son dinámicos conócelos prepárate para poder entender y evaluar en qué medida tu organización los está estornando adecuadamente y así puedas emitir mejores recomendaciones excelente julio que eso es lo que nosotros vamos a tener muy claro hay una línea de ley o sea es muy importante que seamos proactivo pero no crucemos la línea porque ya está estamos exponiéndonos y no estamos ya nuestra independencia y nuestra objetividad sobre todo se puede ver afectada por un lado y tampoco realizar actividades que que nos puedan generar el día de mañana pues un problema inclusive hasta legales cuando estamos asumiendo un rol que no nos que no nos corresponde así es bueno y eric me uno también al que nos dice eric mazariego que queremos aprovechar el espacio para invitar al congreso regional que va a ser el ocho y el nueve de julio en la ciudad colonial de antigua guatemala que está siendo organizado por los institutos del salvador honduras nicaragua y guatemala los esperamos a todos los que están por acá va a estar muy 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 bueno muy buen programa hay otra otra pregunta que dice hola con relación a los contratos relacionados a ti qué recomendación podría darnos para normar la gestión de contratos y si este y o el área legal quien debería de quien debería resguardarlos gracias por la respuesta esa pregunta es muy importante hay veces debe ser una combinación de ambos realmente ti porque obviamente tiene el conocimiento de lo que se requiere en cuanto a disponibilidad servicio en algunos casos inclusive considera seguridad en términos a nivel de protección a nivel de temas que tengan que ver con accesos obviamente habría que evaluar qué elementos de tecnología estamos hablando y hay casos que se debería tener un nivel de un rol también pero ya después la parte contractual legal es clave porque a veces hay muchos temas incumplimientos y al no al no haber considerado la legal la manera de gestionar estos reclamos en el área de tecnología muchas veces no es el más adecuado entonces una buena y sana recomendación dependiendo de qué sistema plataforma equipo estemos involucrados esta tecnología puede estar seguridad dependiendo de los casos se apliquen pero en alguna medida involucrar al área legal para confirmar de que efectivamente estemos resguardados de cualquier situación de incumplimiento y muchos de estos casos yo lo he visto en buenas prácticas que los resguarda el área el área legal que gestiona toda la parte legal de la en los casos que una organización tenga un departamento ya establecido pero de toda esta documentación tecnología maneja igual copias para efectos de poder argumentar o para auditorías este tenerlas disponibles ok esa sería una práctica que he visto en 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 la experiencia y que ha y que he visto que ha sido bastante efectiva esa combinación muchas gracias julio ya para que hace para cerrar tenemos un par de preguntas y el resto pues nos la pueden mandar por por correo y las estaremos se las estaremos viendo llegar a julio para que las conteste en tu experiencia como como auditar la información de celulares cuando estos son mixtos es decir tienen información personal o de la compañía o sería mejor tener equipos móviles separados para el manejo de aplicaciones de negocio de la compañía esa es una pregunta por lo general si esa esa es la respuesta correcta separados porque al final en el dispositivo corporativo voy a limitar que se puedan instalar por ejemplo temas de redes sociales aplicaciones personales y al para efectos de prevenir todos los temas que hemos mencionado durante la presentación entonces para tener un celular personal y no poder utilizar todos los temas que a nivel personal muchas personas quisieran utilizar es preferible en alguna medida manejar los separados entendiendo que en el en un celular corporativo está el correo de la oficina información que yo descargo que yo veo y es por es preferible en estos casos por estas razones separarlos obviamente hay políticas herramientas que se pueden incorporar para proteger estos dispositivos y para hacerlos todavía más sólidos en muchos casos pero la mejor práctica por lo general es separarlos para que lo de la oficina sea lo de la oficina y lo que sea lo personal sea lo personal aunque gracias pues la última julio muchísimas gracias qué herramientas de inteligencia artificial se puede implementar en un organismo de control en un organismo de control para controlar los tiempos de caducidad de los informes con responsabilidades bueno ahí me pueden escribir porque hay varias alternativas o sea yo cuando usan herramientas de inteligencia artificial hay públicas en esa también recomiendo que no usen herramientas de estas que uno entra o coloca la información de la empresa y al final todas quedan resguardadas en esas plataformas hay otras que usted puede hacer las consultas resultados se descargan en sus equipos pero yo yo recomendaría que en estos casos esto con ella mucho más todo un tema un desarrollo o sea hay hay herramientas públicas hay herramientas que conlleven que yo tenga un desarrollo en el cual yo tengo que empezar a recolectar información y dándole ese nivel de inteligencia al equipo para que él pudiese un momento dado responder responder responderme y apoyarme en en lo que mencionas para efectos de la pregunta así que que sería esa esa combinación de elementos igual si me escribe le puedo dar algún listado de herramientas hay algunas públicas y hay más que que obviamente cuestan pero inteligencia artificial es recolección de información es información estadística es información de 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 análisis de recolección de muchos datos para un momento a generar una acción ya sea pública o ya sea que yo mismo empiece a desarrollarla en mi organización que sería el caso pero que más en este caso me pregunto muchísimas gracias muchísimas gracias julio por por tu aporte siempre lo apreciamos tanto desde fly como los diferentes institutos que conforman la red fly en latinoamérica siempre vos con tu disposición de apoyarnos y también patrocinar los diferentes eventos que nosotros realizamos realizamos que valga la la aprovechando la oportunidad pues siempre remarcar el y y reiterar la invitación para el fly en veinte veinticuatro que este año vamos a estar en cartagena de indias allí vamos a a disfrutar de dos días de muchas conferencias de nivel eh del más alto nivel con conferencistas eh nacionales internacionales de dentro y fuera del continente eh vamos a tener también el segundo encuentro de ideas de latinoamérica y algunos otros talleres que tenemos eh previsto realizar eh van a haber otras sorpresas que vamos a tener en estos dos días y esperamos pues contar con contar con todos ustedes igual reitero la invitación que nos está haciendo el grupo del instituto de de centroamérica que van a estar a inicios de de julio en antigua guatemala pues para hacer ya que hay muchas opciones y este mes siempre vamos a continuar eh desde fly eh tenemos algunos otros eh eventos webinars que son de mucho interés para la región para los profesionales de auditoría interna y tenemos vamos a estar cerrando el día veintinueve con una con un panel sobre prevención de la audioactiva muchísimas gracias y que tengan un excelente día muchísimas gracias julio un abrazo buenas tardes a todos que estén muy bien nos vemos pronto perfecto